Sí, ver tantas amigas, tantos amigos, me hacen pensar que mi trabajo ha sembrado ese fruto maravilloso, yo creo que el más rápido de todos, que es el de la amistad, el de la calidez. De verdad, muchas gracias, gracias, gracias siempre por su cercanía. La exposición Trazos de corazón, 70 años de vida y 50 de pintar paraísos, Marta Chapa, se inauguró el miércoles 17 de mayo en la Galería Manuel Felguérez de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana. Marta Chapa es pintora, escultora y escritora originaria de Monterrey, Nuevo León. Estudió en la Escuela Nacional de Pintura y Grabado La Esmeralda. Su trabajo de pintura y escultura se ha centrado en la manzana como representación de lo femenino. En la ceremonia de inauguración, Marta Chapa explicó el significado de celebrar 50 años de carrera. Por eso, aquí y ahora, quizá más que nunca, en la casa abierta al tiempo, como lo es la UAM, será válido preguntarme qué representan 50 años de un esfuerzo permanente por expresarme. De entrada, pienso que cinco décadas o medio siglo algo suman, sobre todo tratándose de esos menesteres tan misteriosos del arte, que apenas relampaguean, como si fueran instantes de luz y de sombra en el infinito. En especial, si lo insertamos, por ejemplo, en la dimensión de un tailán de Chardin, filósofo del tiempo, quien pensaba que la humanidad es apenas tan solo un momento en la evolución cósmica. Chapa añadió cómo su obra se vincula a la realidad de México y para quién está dedicada la exposición Trazos de Corazón. E insistir que mi obra pretende vincularse a un ideal social, pues de otra forma resultaría intrascendente e incompleta, en especial cuando vivimos momentos tan difíciles en el país y en el mundo, lo que nos obliga a recobrar el orgullo nacional y plantear sin cortapisas nuestras ideas en todos los foros, de forma tal que prevalezcas en cada generación los fundamentos de ese México eterno, sustentado en sus maravillosos, originales y luminosos acervos culturales. Y permítanme, finalmente, para concluir, dedicar trazos de corazón a manera de un homenaje a mi madre que partió recientemente. A la inauguración asistió la maestra Magdalena Zavala, coordinadora del Instituto Nacional de Bellas Artes, quien resaltó la importancia de la obra de Chapa en el arte. Este 50 años se dice fácil, pero no lo es. Yo creo que demuestra lo de un trabajo, el trabajo de una mujer que se fijó una meta hace muchísimos años, de sobresalir, no solo en los aspectos en ese momento dados propios a nuestro género y que ella rompió con grandes, grandes posibilidades y le generó un propio lugar en el que hacer artístico en nuestro país. Trazos de Mi Corazón, de Marta Chapa, estarán en exhibición hasta el sábado 16 de septiembre. Incluye 7 óleos sobre tela, 11 sobre lámina y 7 esculturas forjadas en fierro. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo.